Dicen que soy un delincuente, por ahí la gente es lo que hablan Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta aquí No me dejo solo y me di cuenta que él está pa' mí ¡Oh! ¡Aquí le traje el sabor! ¡La Coupe! Dicen que soy un delincuente, por ahí la gente es lo que hablan Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta aquí No me dejo solo y me di cuenta que él está pa' mí Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Y con mis ojos colorao' Y con mis ojos colorao' Dicen que soy un delincuente El rifle es siempre en mi casa Hay tanta gente que me odia y que siempre me amenazan Yo no me voy a dejar matar Yo voy a ver a mis hijos crecer Afuera me espera mi mujer Mi ma' y no paré llorarse que falle Dicen que soy un delincuente Pero la gente es lo que hablan Por mí que hablen, que comenten, que a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta aquí No me dejo solo y me di cuenta Quien está pa' mí Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' La tupe suena en todos lados Con lo mío activado Ustedes tome lo andado Desde que estábamos en la calle Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comer No, dame un ratito y más na' Después si quieres no te escribo más na' Parezco un bobo buscándote Quiero ser una serie que se llame toda la noche dándote Y que suene la banda que tiene el sabor Explora Y que suene la banda que tiene el sabor Y que suene la banda que tiene el sabor Ay, 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 cuando te venía, ay, ay, y dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo como te lo hacía, ay, 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 cuando te venía, ay, ay, ay Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa, que le paguen la gente de Waze Pa' que borren los que echan de mi casa, siendo noviecito cornudo a la brasa Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate como lo hicimos, que en el carro, en la cocina, la serie no termina Baby, te tenía siempre encima, piensa en un número, ya te lo imaginas Ya me pides que me quede, tú siempre estás jugando conmigo, no se puede Hasta que te me trepa encima y te pongo disciplina y que nunca la dejo caer Siempre me pido otra vez, otra vez la tengo llamándome No se olvida de cómo la trate, que en los planes todo se lo cambié Y su novio ahora se volvió su ex Hey, mañana avísame si acaso te demoras Pa' enseñarte como una mujer se devora Si un día de esto, baby, él a ti te descuida Voy a hacerse mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comer, no Si se te olvido yo te lo recuerdo como te lo hacía Cuando te venía Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo bailando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba la rico bailando Y con ella me olvidé Y con ella me olvidé Nunca me la bajará Si está prendida en fuego Que no se enamore Ya está pa' el juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo estoy prendida en fuego Ya no me enamoro No estoy pa' juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Contigo me enredé Y con un par de tragos Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué pasé Pero sí sé que rico la pasé ¡Ay, qué sabor! ¡Y qué fuerte, bebé! Que me la pasamos anoche Sé que fallé, que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo bailando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué le fallé Yo estaba en la disco bailando Y con ella me enredé ¡Wopa! ¡Jámate, traje el sabor! Seguimos tirando magia, bebé Como siempre ¡La tuve! ¡Wopa! Y se va, y se va Es una cosa de loco Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé juguiao Esos gritos se quedaron grabados En mi mente ¡Sabor! ¡Wopa! Este verano se pico vieja ¡Ay, qué sabor! Y suena, suena La Coupé Y que explote, bebé ¡Wopa! Dime si esta puerta Pa' mí esta noche Yo quiero quitarte ese pantisito dulce Dime si esta puerta Pa' mí esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bella guía Ponte encima de mi bella guía No caeré Por eso fueron los gritos Por eso fueron los gritos La Bibi Magica Pa' que rico Ponte encima de mi bella guía Lo que haya es lo que sientes Si grita Si grita Que los vecinos se entienden Y si llegan los guardias que esperen Que sepan que soy tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre ¡Wopa! ¡Ay, qué sabor, bebé! ¡Rico! ¡Opa! ¡Opa! ¡Que explote todo, bebé! ¡Ah! ¡Veinte, veinte, papá! Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que es tu vida Yo la quiero en la mía Y yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que me tengo Cómo hacer pa' no quererte ¡Yeah! ¡Opa! ¡Llegó el sabor! ¡Rico! Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pasa el cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Un boy tan currucu Que no hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú Porque yo me currucu Solo contigo Pongamos el aire Pongamos el aire Pongamos el aire Es que no hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Y es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, papá Y es sabor Verano 2020 Ella es calladita, pero pa' el sexo atrevida Yo sé maniguan y bebida, gozándose la vida Sabor de flora Rico bebé Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Aún enrola y lo prende, es panita del que vende Y no sé si me miente y lo canta mi gente, vamos Y dice, oh, dos, tres Ella es calladita, pero pa' el sexo atrevida Yo sé maniguan y bebida, gozándose la vida Como una bella calladita, pero pa' el sexo atrevida Yo sé maniguan y bebida, y gozándose la vida Explota, explota, opa Soy rico Explota todo este verano, vieja Rico, opa Ay, se descontroloto Ay, yo no creo Ay, yo no creo Ay, yo no creo que Ay, yo no creo que cambie Tú eres fina y él es calle Te vino color rosa como tú, sí Ella no jugó, pero tú, sí Na, 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 na Ella quiere salir con sus panas Llegar borracha en la mañana Y que no pate la bucana Sabor ¡Ruopa! Acá te traje el sabor, bebé Suena, suena La cupé Y que explote Cumbia, cubia Lady Service Lonely Siempre sola Llama al DJ pa' que le ponga esta rola Que viene de varios días Mejor dicho varios meses De estar llorando estupideces Ay, madura La reconciliación está dura Yo veo difícil que encuentre la cura Y sin duda Primero vuelve Romeo con aventura Desde ya voy advirtiéndote No te quiero Va en la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Mami, deja la bulla Ya otro tiene la suya Desde ya voy advirtiéndote No te quiero Va en la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Mami, deja la bulla ¡Gay! Se cansó de ser sana Llega borrachita en la mañana No le importa si nadie la ama Hay mucho tiburón Pero en ese mar ya no nada Ya no quiere una vida salada Prefiere algo mucho más dulce Un man que la impulse No quiere con dos No quiere que una vez la usen Esa espalda ya no va a cargar con tu cruce Y si la ves con otro por el medio no cruces Yo no creo que cambie Tú eres vina y él es calle El vino color rosa como tú Sí Ella no jugó pero tú sí Na, 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 na Ella quiere salir con sus panas Llegar borracha en la mañana Y que no falte la bucana Y que no falte marihuana Le dice Miss Lonely Siempre sola Llama al DJ pa' que le ponga esa rola Que viene de varios días Mejor dicho varios meses De llorar por estupideces Está inmadura La reconciliación está dura Yo veo difícil que encuentre la cura Y sin duda Primero vuelve Romeo con aventura Agua Acá te traje el sabor Rico Que explote todo bebé Dale Después, después Más información ¡Gracias!